Fabuloso Fabuloso Lo que tú ya sabes no te cuento yo Eres todo estilo, eres puro show Y los demás no le saben tocar Pero ante ti se han de arrodillar Tía, lo llevo dentro y ese es mi papel Pero haz de estar cómodo en tu propia piel Yo me exfolio con esta crema bien ¡Mírame, salgo del Edén! Hay que admitir que tiene buena pinta Solo tú eres superstar, te vuelves mágico al tocar Fabuloso Soy fabuloso Fabuloso Soy fabuloso Eres único, posible, todo y todo por ti Claro, sí, todo por mí Fabuloso Soy fabuloso Fabuloso Soy fabuloso No hay dos personas que sean iguales No quieras tú nunca parecerte a nadie Excepto parecerte a mí Que añade personalidad en ti Bueno, volvamos al tema central ¿No crees que volver con tu banda es normal? Si es con mi vieja ropa de cuero ¡Uh! ¡Reunamos al Grupo Cañaro! Solo tú me harás temblar Eres un rey, eres un dar Fabuloso Soy fabuloso Fabuloso Si es que soy fabuloso Eres único, posible, todo y todo por mí Fabuloso Soy fabuloso Fabuloso Soy fabuloso 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 Fabuloso